En el hombro, en mi hombro, en mi hombro, en mi hombro estás, estás en mi hombro Gerardo. En el hombro, en mi hombro, en mi hombro, en mi hombro, en mi hombro. En el hombro, en mi hombro, en mi hombro, en mi hombro. En el hombro, en mi hombro, en mi hombro, en mi hombro, en mi hombro. En el hombro, en mi 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 hombro. En el hombro, en mi hombro, en mi hombro, en mi hombro, en mi hombro. No recuerda tu nombre al Señor, y en tus páginas de oro y de oro, en tus hazañas de ayer continuó, y hoy te cantan tus himnos la gloria, la epopeya tu alma escribió. No recuerda tu alma, y en tus páginas de oro y de oro, y en tus páginas de oro y de oro, y en tus páginas de oro y de oro, la epopeya tu alma escribió. No recuerda tu alma, y en tus páginas de oro y de oro, y en tus páginas de oro y de oro y de oro, y en tus páginas de oro y de oro y de oro y de oro. No recuerda tu alma, y en tus páginas de oro y de oro, Gracias.